No hay otra opción, son dos caminos para México. ¡Están listos! Vamos a construir un México nuevo. Porque el 2 de junio en la noche nos vamos a ver juntos en el Zócalo. Este 2 de junio vamos a ganar. El objetivo para nosotros es el bienestar del pueblo. Tienen miedo porque saben que no hicieron las cosas y ustedes los van a sacar. Que nos merecemos otro país, un país seguro, justo, en paz. ¡Presidencia! 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 ¡Ya se van los corruptos! Tengo lista, contenta. Hola, soy Maynes. Yo soy la candidata del PAN. La corrupta, vamos a decirle. Mi meta es mucho más grande que ser presidente. Mi meta es hacerte sentir más orgulloso que nunca. La esperanza cambió de manos este 2 de junio. Vamos por la vida, por la verdad. Este 2 de junio vamos a hacer historia. Se acabaron los abrazos a los delincuentes. ¿O a poco quieren que regrese el avión presidencial? ¿O las pensiones expresidentes? Que haya una revolución educativa. Yo sé que por ahí hay un candidato que tiene una buena canción. No se vayan con la pinta de la canción. El 2 de junio es la elección. Necesitamos votar. Hagan a promover el voto. Ayúdenos a ganar. Les vamos a ganar la contienda presidencial. Están muertos del miedo en Palacio Nacional. El cambio, el cambio lo van a hacer ustedes. Del Zócalo a la victoria. Este 2 de junio. Este 2 de junio. ¡Presidencia! ¡Presidencia! ¡Presidencia!